World Brain Las cosas favoritas Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Claro que no se han ido los Teletubbies! ¡Claro que no se han ido los Teletubbies! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tien! ¡Boo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Xx! ¡Ah! ¡Oh-oh! ¡Bingy winky! ¡Shh! ¡Vipsy! ¡La la! ¡Wow! ¡Oh! ¡La la! Hola, 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 hola Vamos a sacar la bici Me encanta mi bici Mi bici es roja, azul y plateada Venga, ya puedes subir Mi bici es mi cosa favorita Ponte el casco antes de irnos El casco es para que no me haga daño en la cabeza Me gustan los frenos Me encantan los timbres Hacen ding ding Me gustan los pinchitos que tienen las ruedas ¿Vamos al parque? Sí Vamos a cruzar con cuidado Mi mamá me ayuda ¿Preparados, listos, ya? Las ruedas giran y giran Se ha ido muy rápido Mi bici se llama Super Bici Me encanta ir en bici Para frenar, hago así Madre mía, qué rápido ha sido Adiós 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 Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez ¡Otra vez! Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¡Preparados, listos, ya! ¡Me encanta mi vida! ¡Es lo que más me gusta! ¡Seis muy rápido! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Sombrero! ¡Bien! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies tenían sus cosas favoritas. Tinky Winky tenía el bolso. ¡El bolso de Tinky Winky! ¡El bolso de Tinky Winky! Dipsy tenía el sombrero. ¡Sombrero! ¡El sombrero de Dipsy! ¡Sombrero! ¡Sombrero! Po tenía el patinete. ¡Patinete! 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 ¿Dónde está la pelota? Lala no tiene la pelota ¡Oh, no! ¿Dónde está la pelota? Y todos se pusieron a buscar la pelota de Lala ¡A buscar la pelota! ¡A buscar la pelota de Lala! ¡A buscar la pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¿Dónde estás? ¡Pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¿Y la pelota de Lala? Pelota de Lala, pelota de Lala. ¿Pelota de Lala? ¿Y la pelota de Lala? ¿Pelota de Lala? Hola, conejito. ¿Ah? Pelota de Lala. Pelota de Lala. ¿Dónde está la pelota de Lala? Pelota de Lala. ¿Dónde está la pelota? ¡La pelota de Lala! ¿Dónde está? Pelota de Lala, pelota de Lala. Bipsy vio la pelota. ¿Dónde está la pelota de Lala? Bipsy encontró la pelota de Lala. ¡Dipsy la ha encontrado! ¡Bien! ¡Dipsy ha encontrado la pelota de Lala! ¡Dipsy la ha encontrado! ¡La pelota de Lala! ¡Bien! ¡Lala! ¡Oh, dipsy ha encontrado la pelota! ¡La pelota de Lala! ¡Topa Lala! ¡Gracias Dipsy! ¡La pelota de Lala! ¡La pelota de Lala! ¡La pelota de Lala! ¡Gracias! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Ahora, todos los Teletubbies tenían sus cosas favoritas. Tinky Winky tenía el bolso. ¡El bolso de Tinky Winky! Dipsy tenía el sombrero. ¡El sombrero de Dipsy! Po tenía el patinete. ¡Patinete! Y Lala tenía la pelota. ¡Encontrado la pelota! ¡Bien! Los Teletubbies adoran sus cosas favoritas. ¡Sí! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! Adiós, Tinky Winky. ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lala, atrapa la pelota! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Oh! Pipsy. Huh? Lala. Wow. Lala. 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 Hola. 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 Nos vamos al parque. A jugar. Tú coge de aquí. Muy bien. Tenemos una pelota muy grande. No podemos botarla hasta que la hinchemos. Mirad. Aquí así no botaría. Mirad. Arriba. Bien. Mirad. Más grande. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Aún le falta un poco. Ya está. Bota. No bota. ¿A que no? No. ¿Por qué? ¿Ves? No bota. ¿A que no? No bota. ¿Por qué? Sí. Vamos a hincharla más. A ver. ¿Qué tal ahora? La hinchamos. Ya casi está. Casi, casi. Así es como la hinchamos. Vamos. Hinchala. Hinchala. Mirad. Mirad. Ahora bota. Mirad. Bota. 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 Bota mucho. Bien. 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 Vota, vota, vota. Vota, vota. Vota, vota. Adiós. ¡Adiós, adiós! Adiós, adiós. Adiós. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡A otra vez! ¡A otra vez! ¡O otra vez! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Tenemos una pelota muy grande. ¡Bota, bota, bota! ¡Bota mucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Tinky Winky hizo tabinatillas. ¡Tinky Winky hace tabinatillas! Primero, Tinky Winky necesitaba un bol de tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Vamos, tabinatillas! ¡Muy bien, Tinky Winky! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Luego, necesitaba el surtidor de tabinatillas. ¡Oh, Tinky Winky surtidor! ¡Muy bien, Tinky Winky! ¡Muy bien, Tinky Winky! Y ahora, Tinky Winky ya podía servir las tabinatillas. ¡Oh, tabinatillas! ¡Oh, tabinatillas! ¡Natillas! ¡Oh! ¡Oh, tabinatillas! ¡Oh, tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Vaya mí! ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tabinatillas para... ¡Vaya mí! ¡Vaya mí! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Glipsy! ¡Gracias, Tinky Winky! ¡Tabinatillas! 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 ¡Tabinatillas para... ¡Ehm! ¡Po! ¡Gracias, Tinky Winky! ¡Gracias, Tinky Winky! ¡Tabinatillas! ¡Gracias, Tinky Winky! ¡Gracias, Tinky Winky! ¡Gracias, Tinky Winky! ¡Gracias, Tinky Winky! Alguien bajaba por el dub dub. Era Lala con la pelota. ¡Hola, Tiki-Winky! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Po! ¡Hola, Lala! ¡Lala, juega a la pelota! ¡Aquí, Lala, la pelota! Dabinatillas por todas partes. ¡Tabinatillas por todas partes! Y Nunu lo limpió. ¡Oh, bien, Nunu! ¡Muy bien! Y ahora, la máquina de tabinatillas estaba vacía. ¡Oh! Había que hacer más tabinatillas. ¡Oh, más tabinatillas! ¡Había que hacía más tabinatillas! ¡Listo! Ya... ¡Tabinatillas! La luz se apagó. La luz volvió. Y el tren paró. Se acabó el paseo en el tren de las Tabinatillas. La máquina de las Tabinatillas había hecho un montón de Tabinatillas. ¡Tabinatillas! Los Teletubbies adoran las Tabinatillas. Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Es la hora del Tabi adiós! ¡Es la hora del Tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, hacía frío. Y se puso a nevar. ¡Nieve! 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 ¡Oh! ¡Uh-oh! ¡Ah! 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 ¡Tinky Winky! Pipsy. ¿Huh? ¡Lala! ¡Oh! ¡Tinky Winky! ¡Oh! ¡Tinky Winky! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Tinky Winky! ¡Hola! 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 Estamos jugando en la nieve. Me encanta la nieve. Hacemos bolas de nieve grandes. ¿Listo? Empuja. 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Estamos haciendo una oruga! ¡Una oruga! ¡Papá, ¿me ayudas? Vale. Es casi tan grande como tú. ¿Listo? ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Cómo cuesta! ¡Empuja! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Ya está! A ver, ¿cuántas bolas tenemos? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Venga, buscamos algo para hacer los ojos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo tenemos! ¡Venga, vamos! ¡Pesa mucho! ¡Aquí va un ojo! ¡Venga, el otro! ¡Dos! ¡Oh, muy bien! ¡Quiero que sonría mucho! ¡Así! ¡Qué oruga tan chula! ¡Todos arriba! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Estamos haciendo una oruga! ¡Una oruga! ¡Oh! ¡Aquí va un ojo! ¡Venga, el otro! ¡Dos! ¡Oh, muy bien! ¡Qué oruga tan chula! ¡Todos arriba! ¡Adiós! 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 ¡Hola! Tinky Winky salió a pasear en un día de frío. ¡Oh! ¡Tinky Winky pasear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ll уже ya se va a pasear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dinos APRin см 41 posts! ¡Hola! Dipsy salió a pasear en un día de frío. ¡Dipsy, pasear! Dipsy también encontró una gran bola de nieve. ¡Oh! ¡Bola de nieve! ¡Oh! ¡Hola! Lala salió a pasear en un día de frío. ¡Oh! ¡Lala, pasear! ¡Mira! Lala también encontró una gran bola de nieve. ¡Oh! ¡Bola de nieve! ¡Hola! Po salió a pasear en un día de frío. ¡Puedo pasear! ¡Tadá! ¿Qué es eso? Po encontró un saco grande. ¡Saco grande! ¡Oh, bola rodando! ¡Bola rodando! ¡Bola de nieve rodando! ¡Oh, bola de nieve rueda que mueva! ¡Bola de nieve rodando! ¡Bola de nieve rodando! ¡Oh, cielos! ¡Las bolas de nieve rodaban hacia Po! ¡Hola, Po! ¡Hola, Po! ¡Milla! ¡Milla! ¡Bola de nieve de Tinky Winky! ¡Sí! ¡Bola de nieve de Dipsy! ¡Bola de nieve de Lala! ¡Bola de nieve! ¡Bola de nieve! ¡Era un muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! Hola, Tinky Winky. Hola, Lala. Hola, Dipsy. Hola, Po. Hola, muñeco de nieve. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Teletubbies! Los Teletubbies adoran al muñeco de nieve. ¡Muñeco de nieve! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo, muñeco de nieve! Y los Teletubbies también se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Adiós, Tinky Winky. ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! 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 ¡Es la hora de los Teletubbies! La hora de los Teletubbies, la hora de los Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, Lala, o los Teletubbies, Teletubbies, dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡La hora de jugar de los Teletubbies! ¡Hora de jugar de los Teletubbies! ¡Hora de jugar de los Teletubbies! ¡Todos los Teletubbies vinieron a jugar! Dada, Ambi Pambi, Ba y Pim, Ruru, Dangle B, Mimi y Nini. ¡Teletubbies! ¡Lala! ¡Oh, morado Tinky Winky! ¡Le tocaba a Lala jugar con los Teletubbies! ¡Bien! ¡Lala juega con los Teletubbies! ¡Ah, Lala juega con los Teletubbies! ¡Lala juega con los Teletubbies! ¡Hola, Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! Rurru, Dangle B, Mimi y Nini quieren jugar con Lala. Lala jugó a saludar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No la juega a saludar! ¡Saludar! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Sanora! ¡Hola, Teletubbies! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Saluda! 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 ¡Bien! ¡Saludad! ¡Adiós! ¡Saludad! ¡Muy bien! Lala pone a los Tinditabbies muy contentos. ¡Muy contentos! ¡Sí! Lala adora a los Tinditabbies. ¡Lala adora a Tinditabbies! ¡Sí! ¡Todo! ¡Todo! ¡Pero ya es hora de irse! ¡Hora de irse! ¡Dada! ¡Ambipambi! ¡Ba! ¡Pim! ¡Rurru! ¡Dageldí! ¡Mimi! ¡Y Min! ¡Adiós Tinditabbies! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Adiós Tinditabbies! ¡Oh, qué rosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vinky Winky! ¡Pipsy! ¿Huh? ¡Lala! ¡Pau! ¡Mam! ¡Lala! ¡Hola! 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 Vamos a ir en barco. ¡Saludad! Ahí está el barco. ¡Saludamos al capitán! ¡Hola! 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 ¿Dónde vamos esta vez, Rowan? ¡Al otro lado! Vamos hacia allí. ¡Bien! ¡Qué ilusión! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Otro barco! Todos nos saludan. ¡Hola! ¡Saludad! ¡Adiós! Ahí está Lili. ¡Saludad a Lili! Veo a alguien en el otro lado. Rowan, es Lili. ¡Nos saluda! ¡Saludad! ¡Venga, Archie! ¡Me encanta saludar! ¡Adiós! 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 ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, oh! ¡Hola! 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 ¡Vamos hacia allí! Vamos a ir en barco. ¡Bien! ¡Qué ilusión! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Otro barco! ¡Todos nos saludan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los dulces sueños, Tilly Tavis! ¡Hora de los dulces sueños, Tilly Tavis! ¡Dulces sueños, Tilly Tavis! ¡Shh! ¡Dulces sueños, Tilly Tavis! ¡Los Tilly Tavis duermen! ¡Era la hora de que los Tilly Tavis se fueran a dormir! ¡Los sueños, Tilly Tavis! ¡Dulces sueños, Tilly Tavis! ¡Dulces sueños, Tilly Tavis! ¡Dulces sueños, Tilly Tavis! ¡Los Tilly Tavis se han ido a dormir! ¡Oh, qué río! ¡Shh! ¡Los Tilly Tavis duermen! ¡Los Tilly Tavis adoran a los Tilly Tavis! ¡Oh, Tilly Tavis adoran a Tilly Tavis! Y los Tilly Tavis se adoran entre sí. ¡Oh, abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavis adiós! ¡Es la hora del Tavis adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Poo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletavis! ¡Adiós! ¡Es la hora de los Teletavis! ¡Es la hora de los Teletavis! ¡Es la hora de los Teletavis! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Poo! ¡Poo! ¡Los Teletavis! ¡Teletavis! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! ¿Dónde se han ido los Teletavis? ¡Oh-oh! ¡Oh-oh! ¡Hola! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota de Lala! ¡Pelota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Corejita! ¿Ah? ¡Oh-oh! 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 ¡Oh! 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 Pipsy? Huh? Lala! Wow! Shh! Oh! Lala! Oh! 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 Hola! 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 Cuando tengáis vuestra pelota, seguidme. Jugamos a fútbol. Primero hay que calentar. ¿Quién se llega a los pies? Muy bien. ¿Podéis subir despacio y poneros de puntillas? ¿Quién llega al cielo? ¡Yo! 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 ¿Podéis poneros en fila? Tenemos que aprender equilibrio. Poned todos el pie encima del balón. Eso es. Cuando te la pasan, la paras así. Muy bien. ¿Quién puede ir hacia delante y hacia atrás? Cuesta un poco. Y ahora hacia los lados. A los lados. A los lados. Muy bien. Hemos calentado, estirado y hecho equilibrios. Bueno. Pues ahora toca... ¡Fútbol! ¡Bien! Bien. Nos gusta jugar al fútbol. Sí, así se hace. ¡Gol! ¡Bien! No me podrás marcar. ¡Oh! ¡Bien! Me encanta el fútbol. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! Noo... ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Jugamos a fútbol. Sí, así se hace. ¡Gol! ¡Bien! ¡Me encanta el fútbol! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies jugaron al fútbol. ¡Ah! ¡Teletubbies! ¡Fútbol! ¡Bien! Primero, Lala chutó la pelota a Po. ¡Ah! ¡Lala, chuta la pelota a Po! ¡Bien! ¡Chuta la pelota a Po! ¡Lala, chuta la pelota a Po! Una. Una. Dos. Dos. ¡Oh! ¡Lala, chuta la pelota a Po! ¡Hola, chuta la pelota a Po! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! Po, chuta la pelota, Dipsy. Po, chuta la pelota, Dipsy. Po, chuta la pelota, Dipsy. Po, chuta la pelota, Dipsy, sí, Dipsy. Una... Una. Dos. Po, chuta la pelota, Dipsy. Po, chuta la pelota, Dipsy. Y tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Dos. Y tres. Tres. ¿Dónde está? Tinky Winky chutó la pelota a Lala. Ah, Tinky Winky chuta pelota a Lala. No, Tinky Winky chuta pelota a Lala. Tinky Winky chuta pelota a Lala. Tinky Winky chuta pelota a Lala. Nada. Una. Una. Dos. Dos. Tinky Winky chuta pelota a Lala. Y tres. ¡Tres! ¡Pelota! ¡Oh, no! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota de Lala! ¡Pelota! ¡Pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¡Pelota de Lala! ¡Oh! ¡Tabimóvil! 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 ¡Oh, Tabimóvil! Le tocaba coger el Tabimóvil a Lala. ¡Oh! ¡Tabimóvil! ¡Sí! ¡Oh, Lala! ¡Hola, Tabimóvil! Bele Tabby, es la hora del baile del Tabby Móvil. Baile del Tabby Móvil. Baile del Tabby Móvil. ¡Abrazo fuerte! Adiós, Teletubbies. ¡Adiós, Tabby Móvil! Ya no está. Los Teletubbies adoran el baile del Tabby Móvil. ¡El baile del Tabby Móvil! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tabby adiós! ¡Es la hora del Tabby adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Boo! 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 ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! 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 Los Teletubbies, Teletubbies, dicen ¡hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh, oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Bikki-wikki! Pipsy. Huh? ¡Lala! ¡Pau! ¡Pipsy! Mira. ¡Hola! 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 ¿Te metemos en una burbuja? Sí. Atentos todos. Es una fiesta de burbujas. ¿Listo? ¡Hola! ¡Mira! ¡Cómo grande! ¡Oh! ¡Lo probaremos todos más, señora Burbujas! ¡Mira cuántos colores! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Plaf! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Cuántas! ¡Vo! ¡Muila! ¡Oh! 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 ¡Más! ¡Fasta! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Es una fiesta de burbujas! ¡Lo probaremos todos! ¡Adiós! 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 El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir ¿Listos, Teletubbies? ¡Listos! ¡Ya! ¡Tabinatillas! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas ¡Bien! Y un montón de burbujas de tabinatillas ¡Burbujas, tabinatillas, burbujas, 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 burbujas ¡Burbujitas! ¡Burbujas! ¡Burbujas bonitas! ¡Burbujas bonitas y blatitas! ¡Burbujas bonitas! 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 Los teletubbies se pusieron perdidos ¡Teletubbies perdidos! Nunu los limpió a todos ¡Gracias! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Bubujitas! ¡Bubujitas! ¡Es la hora de los dulces sueños, Tidli Tabis! ¡Es la hora de los dulces sueños, Tidli Tabis! ¡Dulces sueños, Tidli Tabis! ¡Buenos dulces, Tidli Tabis! ¡Dulces sueños, Tidli Tabis! ¡Dulces sueños, Tidli Tabis! ¡Tidli Tabis! Era la hora de que los Tidli Tabis se fueran a dormir ¡Oh, mira! ¡Dulces sueños, Tidli Tabis! ¡Dulces sueños, Tidli! Dulces sueños, Dada Dulces sueños, Ambi Pambi ¡Dulces sueños, Baa! ¡Dada, Baa! Dulces sueños, Pink Pink Y los Tidli Tabis se van a dormir ¡Dulces sueños, Tidli Tabis! Los Tilditavis se han ido a dormir. Los Tilditavis duermen. Los Teletavis adoran a los Tilditavis. ¡Tilditavis! Los Teletavis adoran las burbujas. ¡Teletavis adoran las burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas! Y los Teletavis se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Qué abrazo tan pringoso! ¡Es la hora del Tavi! ¡Adiós! ¡Es la hora del Tavi! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós, Teletavis! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletavis dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!